Las palabras que custodian al miedo ya se van a callar En los libros que nunca leí tal vez te deba buscar Y tu voz mi amor todavía a veces suena como un río sin fe Y en la multitud una luz de alcohol me dejaría sin leer Por favor escúchame si quieres esta vez Porque necesito verte bien y sin tu mano voy cayendo sin red En esta cuerda de humo ni un momento ni la eternidad esto va más allá Con vos mi alma se volvió a iluminar Si no fuera porque vos estás yo no estaría acá Desde tus ojos se ve mucho más Los afiches a la barra siniestra ya no le sirven más No Y los testigos falsos de la injusticia ya la van a pagar Pero tu voz todavía a veces suena como un río sin fe Y en la multitud una luz de alcohol me dejaría sin leer Por favor escúchame si quieres esta vez Porque necesito verte bien y sin tu mano voy cayendo sin red Que manco sé que la mudó Ni un momento ni la eternidad esto va más allá Con vos mi alma se vuelve a iluminar Si no fuera porque vos estás yo no estaría acá Misterio, tiempo, verdad Desde tus ojos se ve mucho más Que temas